V de BTS encabezó la lista de los ídolos de K-pop más buscados en 2021 en Google. Google Kim T.A.E.H. Griega-UNG fue tendencia en todo el mundo y en varios países cuando los fanáticos celebraron el logro del artista destacando su gran impacto y popularidad a pesar de no haber realizado ninguna actividad en solitario en 2021. Taehyung demostró su popularidad estable ya que es el ídolo de K-pop más buscado en general desde el debut de BTS.